¡Suscríbete al canal! ¡Venga! 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 ¡Hostia, ha reventado, Ángel! Revisad las flechas, que algunas están cascadas, ¿eh? Colocaros en línea y vamos pasando y va escogiendo la vuestra, ¿vale? Pero bueno, te quedan tres o catorce años. ¡Venga, una flecha! ¡Venga, una flecha! ¿Todo esto, dices? Chiquito o patatas. Hay más chiquito que patatas. ¡Uh! Tercer puesto de Lombo. Ah, de Lombo, pero de la tirada de hoy. Sí. De la tirada de hoy. ¡Cuatro! ¡Ocho treinta y dos! ¡Uy! No, llego. Si te conozco, vale. ¡Uy! 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 ¡Uy!